La casa, asuntos y la vida íntima, asuntos de interior o de las empresas familiares, paz, alegría, prosperidad. Esta es una carta que simboliza el hogar de la familia, una ayuda eficaz, apoyo basado en la amistad sincera. La carta define la salud que apunta a nuestra casa, apartamento, casa de la familia. Esta carta habla del mismo edificio, en el sentido de hogar, sino también la familia de las personas que viven bajo el mismo techo, miembros de la familia. Los sentimientos de estabilización, rico y sabio a medio, situación profesional bastante estable. Puede apuntar con el trabajo en el hogar, un negocio, un negocio familiar, el trabajo cerca de casa, profesionales como el arquitecto. Características, casa, refugio, la familia tradicional.